Hoy, un día llegado el día Siento más distancia en el calendario Siempre existe la diferencia de horario Sé, un saber todo mañana y día Puedes estar espirando con tu sol Mi amor, tu grande sentimiento y extraño Sé, un amor, el amor, el amor, el amor Siento más distancia en el calendario Sé borrada, lo quiero ver, tú y siempre yo Porque una vez que veas tú, eternizando yo Seríamos unos locos No me digas de tu lugar Porque en todo eso te me va a dar Yo no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hacer Yo no te miro a los ojos por el celular Hasta que la muerte no se muere Hasta que la muerte no se muere Hasta que la muerte no se muere Se ocupa todo lo que yo vía Hasta que la muerte no se muere Yo no te miro a los ojos por el celular Yo no te miro a los ojos por el celular Hasta que la muerte no se muere Yo no te miro a los ojos por el celular Yo no te miro a los ojos por el celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!